¡30,000! ¡Ah, caray! ¡No! ¡No! Ahora sí morí. Sí, ¿ves? Era al revés. El golpe normal es el que baja. Y baja 30,000, no está mal. ¿Y contra ese vas ahorita o qué? Sí. Ah, pues ya moriste. Claro que no. ¿Ya vas a morir? ¿Ya vas a ver? Ahora vamos... por el otro... bracito. ¡No! Está bien lo peor, ¿verdad? Está bien poderoso Será que han lo vencido Yo gastando energía con este mejor me voy Cuidado que lo maten antes de llegar al final, así como es Jenny capaz lo matan. Este tipo ni ha llegado y ya sabe que estoy aquí. ¿Por qué otra vez este mono feo? 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 ¿Por qué aquí voy contra el que mete gradura? ¿Por qué otra vez este mono feo? ¿Por qué este mono feo? ¿Por qué otra vez este mono feo? ¿Por qué otra vez este mono feo? ¿Pero jugalo en superdisfícilo oídlo? Hola Hunter, ¿cómo estás? Oí a la youtuber famosa Oíla ¡No! Ah, sí, no puedo ver este pequeño ¡Uy! A la youtuber, vamos a ver Está demasiado lejos ¡No! ¿Ya no tengo para curarme? Pero está demasiado lejos No tengo para curarme No tengo para curarme No tengo para curarme Ah, sí, ahorita vi Ya voy a entrar un rato, a ver Aquí es que solo estoy probando, a ver ¿Y eso? Uy, ni me acordaba que venía el otro chango El otro, no se ve en el stream de PS No sé Uy, 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 ahí no me paso Muy loco Muchísimo Ya voy a pasar por ahí, yo lo ando probando, a ver Que venga ese chango negro Ven, cobarde Ok, no Pero no sé Que ataque que hubiera hecho Uy, 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 uy Uy, uy, uy No No sé Igual ando viendo un rato, a, vale, Hunter Ya voy a ir un ratito, a ver Hola, Saiba, ¿cómo estás? Este Saiba que entra y se va, a cada rato Ah, pues sí, ya estuvo Mmm, ya cayó Ah, me vine por aquí Pues ya cayó Y el Big Stacks no anda en tu directo, Hunter Y el Big Stacks no anda en tu directo, Hunter Uy, no Tenía que atacar ahí O tal vez, Ale ¿Qué? Jejeje El Big Stacks no anda en tu directo El Big Stacks no anda en tu directo El Big Stacks no anda en tu directo Ya lo usas ¿Qué puede haber aquí? No lo uso ¿Pero si estás en directo o no? No lo uso No se lo enlarge Se hace fácil que él usted no No está hecho Pero eh difícil de conseguirle Para que no se vaya dzień El conseguir todos los Shockers Vamos señor Big Stacks ¿CORRT? No No, 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 no ¿En qué momento me puse a hacer el...? ¡Uy! ¡No me mata! ¡No me mata! Haciendo stream de tu stream... ¡Ah, vaya! ¡Gracias, Monter! ¡Fracasando! ¡Sí, fracasando! ¡Uy, no, no, no! ¡Ahí no! ¡Uy! ¡Ah, no! ¿Qué rayos? ¿De dónde está Yumi? ¡Mira nada más estos changos! ¡Feos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Este chango horrible y el otro... ¡Ahora te entiendo, Jenny! ¡Ahora te entiendo! Creo que es fácil matarlo... ¡Pues claro! ¡El otro sí, pues! ¡No! ¡Me agarró! ¡No, no, no! ¡No! 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 Este tipo... En serio, como me cae mal... Andamela a mi que ando en stream de Karla haciendo stream de ella haciendo stream Este Hunter haciendo stream del stream mio Muchas gracias Hunter Ahí viene el saltito Ya me va a matar No Super F aquí Ni he llegado a la otra etapa Ya Este tipo Este tipo Y vos como vas Yo Ajá En la cinematica Para que no mueras tantas veces No pues aquí estoy muriendo un montón de veces Pero si me hubieran visto comparación al inicio con el luchanguito normal ese Hubieran visto grandes fracasos ahí Y vos solo te reís ¿verdad? Pues es que yo me río de lo que dice Dan Es que O sea ya se escucha más porque ya les van comentando más El juego que ella está jugando Bándula hace de más Que no me cuento ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio estoy jugando yo? ¿Cuál? ¿Cuál juego? ¿Cuál juego? ¿Cuál juego? Oíla Oíla Pero, pero ese juego es famoso también ¿Qué? No Ahí era saltar No Mejor me voy No ¿Qué? ¿Qué? Este tipo me oí para donde Para escaparme de él Y él se va a donde yo voy Hermoso ese chango Y las lámparas Y las lámparas Uy, ¿dónde está? No Eso Eso no tiene un guardado Otra vez Otra Otra vez Si, ya por fin Por fin Por fin, que ya pasaste la cinemática No, que ya por fin No Este mono es feo Y el morenazo de fuego Mira, Gia me va a matar Al final es cuando Es que no se le tiene que eliminar la barra Llegué hasta este punto en la otra partida Se la había olvidado ¿De qué? En la quinta vamos a matar Ay, este mono feo En serio Como lo odio Ay, no No, no, no A ver No Se le está Oh, caray Duy De dos golpes De dos golpes Y le bajó una antena de mí, ¿no? Mira qué bien ¿Qué fue eso, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué rayos? Vamos a estar otruchando No Me van a matar Ay, si estaba viva Y yo me quedo ahí diciendo estoy muerta, pero estaba viva Sí, luego me dice que yo soy la que no me acuerdo de nada Y es ella Está bien Es el directo de Jenny, se escuchaba hablar más a Tirsa Claro, es que Jenny no le gusta hablar Es muda, dice ¿Qué fue eso, qué? Que no entendí eso Hunter, espero que no estés haciendo todavía directo de mi directo Es que hoy es muy bueno Claro que sí, dice hoy, ¿no? En la cinemática sobre todo se ve súper móvil Y Lina se ve bien blanquito Uy, ¿ya es el que no? Supongo que se acabe Eso de golpe No me gusta No No le subo la barrita de No, qué ligero Me sube la Ay, por pegarle Ahora sí, ya tengo el primero Para conseguir el rayo y limbo Vale, gracias Hunter Ay, mira Qué Chango Espérate Bueno, ya Yo le seguiré al mío un rato Quiero llegar contra el primer chango Pero tendré abierto tu stream Porque quiero verte en el segundo monitor muriendo Oílo Bueno, pues Gracias Hunter por pasarte Y ahí Pues Me vas a ver fracasar Pero en serio, muchas gracias Y te deseo las suertes en Sekiro Uy, me quedé, tengo que curar Ya pasaré por ahí Uy, me fui para ahí ¿En serio? No tienes que hacer nada No me sorprendió que con dos de golpe Y lo voy a soltar No No En serio me agarró Pensé que le iba a esquivar así No No Ah, no Y en este chango me cae mal Para vos Que Alice hizo como cinco veces Ahora sí estoy peor, fíjate Ni por lo menos paso Al segundo No Si solo tengo ya dos No Y llama a su A su A su novia No Ay, es que los dos juntos Horrible En serio Necesito acabar con este Primero Rayos Si puedes No ves que aquí estoy con Con el corazón en la mano Porque imagínate que falta el otro chango ahí No Uy, uy, uy Y yo saltando por si Al tipo este anda haciendo el ataque especial No quiero No 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 Que sad Hola Juana Juana 71004 Bienvenida Bienvenida a este directo donde estoy fracasando Y en el que Jenny tal vez esté fracasando Y Y Y No Es Juan Y yo miro a Juan ahí Lo siento Juan Bienvenido Es que no creo Acá mismo No 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 Hoy sí Vamos a darle Con todo No 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 Que rápido me sube la barrita Que estoy haciendo mal Estos parries no soy tan buena Fíjate que me cuesta hacerlo todavía si los hago no y este coso que me cae mal y donde está no 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 y este tipo y es que aquí hay charcos de que envenenan o que no 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 estos changos horribles este negro me cae mal no me alcanzó no 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 la última calabaza no 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 Está Está mejor que este No Pero este círculo No me acuerdo ¿Otro círculo? Vamos a matar otro No No En serio, ¿cómo me sube tan rápido la base? Mira cómo me esquive eso Esto me pasa por jugármelas Vete a llamar a tu novia Apura No, no quería marcar No, 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 no No Esto es chango horrible No, no, no Es que no se puede así Mira nada más No No No, me voy a morir Y mira que el desgraciado No Es que en serio Está bien feo esto Uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Estos tipos Y es que porque tengo a la mira este Desgraciado Que no me dejas jugar en paz No Necesito bajar esa barrita ¿Cómo lo hiciste, Jenny, para ganarle a este tipo? Esa es la de las piezas ¿La qué? Las piezas de la... ¿Cómo se llama la prótesis? ¿La prótesis cómo? Los... Creo que se llama... Barrenos de Roberto O algo así Unas chispas que se tiran Ah, yo creo que no las tengo ¿A dónde ven la prótesis? Conductor y amante Ah, barrenos de Shinobi Herramienta de prótesis con los barrenos de Robert Cuesta emblemas espirituales Libera un destello explosivo Que se llega brevemente a los enemigos Ah, ¿y con cuál se utiliza? R2, barrenos R2 Los heredos Ah, a ver No ¿Qué sucede? ¿Cómo es que se cambia la prótesis? No ¿Cómo es que se cambiaba la prótesis? Con... Triángulo Con triángulo A ver Ah, sí, es cierto Gracias Ve ¿Para dónde voy? Ya me van a ver esos tipos Y Hunter ahí viéndome fracasar Ay no, 20.000 Ay, está tan tranquila No sé No sé Siempre le doy Siempre le doy Siempre le doy cuando Tengo que Bien Poncho Que le doy Siempre le doy Después de Die 我就 Viñanza Que le doy Que le doy L flex Se aplastas Ti De Forte Sau Sed No. No, si es que si soy tonta. Por una hora se vaya. En serio, ahorita si voy super mal. Super mal. Super mal. Super mal. Ve a llamar a tu novia. Ve a llamar a tu novia. Creo que me voy a poner en frente de la novia. No vi cómo se utiliza. Ay, es que lo cambié. Por probar una prótesis me voy a morir. Claro, claro, ponete. Mira eso, papá. Corre como el viento, monito chino. No, nunca he utilizado esa cosa. No. Mira, más bien fallé por estar utilizando esa prótesis. Y no la vuelvo a usar. Mejor pásate a mi canal, baby. Que Jenny se fue. En serio. Ay, cómo me cuesta ese monito chino. Para más el monje me costó, pero le gané. Y este tiene hasta su novia y todo ahí. Ah, es que mi amiga está en directo también. Entonces hay otra gente viendo. Bueno, no viendo, sino que escuchándome. Y entonces le estoy viendo el directo también. Ya me voy a meter al tuyo, si no te lo voy a comentar. No, 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 no. Este mono No, tenía que Este monito chino Este mono chino Este monito chino No, 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 no En serio, es que fíjate La etapa esa Ya parece el mono El otro mono es que me cuesta Porque están los dos atacando Ve a llamar a tu novia No, se me olvida que es el primer ataque Vamos a ver el confeto y lo tengo que utilizar Con este simio feo Es que es imposible No Corre, corre No No molesten Es imposible Corre, 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 corre En serio Si está feo esto No 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 les efecto No No, 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 no 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. Y no me digas que morí. Bueno, tengo una. A ver. Tengo que curarme, así que tengo que ser cuidadosa. No tengo con qué curarme. No. 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 En serio, no voy a poder. Ya estoy con la postura. No necesito bajarme eso. Si tengo... No. 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 Si vieras lo tenso que está ahorita yendo. Dos mil. Es que en serio, está tenso. Si. 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 no está aquí para haber escuchado eso vale más que le di de nuevo círculo mira no sabía que tenía que vencer a esa cosa mira que ni sé cómo le gané porque no tenía ni estas calabazas pero no me había dado cuenta que tenía esas grepas o como se llamen y por esas cosas me salvé inmortalidad terminada hasta gané un trofeo qué bueno ay es que me hubiera visto me temblaban las manos que me equivocaba no 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 no